¡Get ready for a battle of titans! ¡Now we go! ¡Ready, go! También agradecer a los miembros del canal, Coloudagon en el rango de hakeshu y Zeroko en el rango de Yamata no Orochi. Además queremos agradecer a Benji por los rediseños de ECW y míos. En la cajita de descripción te dejamos el enlace para que vayas a ver su cómic. Hace tiempo ya hablamos sobre los artistas de cómic, pero relacionado a la música. El video se los dejo por aquí arriba por si les interesa. Pero el día de hoy hablaremos de los artistas de cómic, pero relacionados a las ilustraciones y quiénes están detrás de estas. Sin más nada que decir, ¡comencemos! El primer artista que veremos es Masajiko Aoki, quien fue el ilustrador del manga The King of Fantasy del año 2023. Donde el protagonista Yori Yagami, ¡ay, Yori Yagami! ¡Corte! Entra en un mundo de fantasía con reyes, dragones y toda la cosa. Que por desgracia terminó siendo cancelado unos cuantos meses después, gracias a la poca aceptación del mercado asiático. Más específicamente, el mercado japonés. Masajiko tiene un estilo peculiar que recuerda un tanto a Berser y al manga Slam Bump. Y no lo digo yo, el mismo Masajiko ha dicho y mostrado que estas dos obras son su fuente de inspiración más grande. Actualmente trabaja como ilustrador del manga La Heroica Historia del Último Caballero Dragón, obra escrita por Yoshifumi. El siguiente es el señor Masato Natsumoto, escritor y artista del manga The King of Fighters Kyo. Oh, Kyo. ¡Corte! Además de trabajar en las ilustraciones del juego que salió en PS1 para Japón. Esta historia nos centra como el título del juego nos dice, en Kyo Kusanagi. Un año después de KOF 96 y unos días antes de los acontecimientos de KOF 97. Tanto el juego como el manga nos resuelven varias cosas de estos dos títulos y canonizando algunas cositas nuevas. Si quieren ver más trabajos de él, les recomiendo que busquen los mangas llamados Goombi y Shuten Doshi de Aten of Edio, que están muy buenas. A continuación tenemos otro mangaka más, responsable de los dos mejores. Mangas dedicados a KOF, obviamente me refiero a The King of Fighters A New Beginning y al Shingo Shabuki Gaiden, traídos de la mano del gran Kyotaro Asuma, que la verdad nos trajo estas dos obras que son increíbles, llenas de detalles y batallas épicas. Tengo que hacer mención a las espectaculares peleas entre Ralph vs Ramón y Leona vs Angel, que esta última creo que es la mejor de todas. También tiene un manga posterior llamado Sakura Bridget y actualmente trabaja en dos obras más, que están buenísimas, llamada Tenkaichi y otra llamada Versus. Así también tiene algunos artes así nomás sueltos, de Iroha y Darly Dagger, de Samshou, que madre mía, están muy buenos. Por cierto, díganos en los comentarios si les gustaría un video dedicado a los mangas de KOF, ya sean oficiales o no, con enlaces de descarga y todo eso. El siguiente es Tomokazu Nakano, ilustrador del juego Power Instinct Matrix Melee, para la Hyper Neo Geo 64. Pero su trabajo más reconocido tal vez sea los artes de KOF Neo Wave, donde creo que tiene algunos problemas dibujando a personajes masculinos, porque es notoriamente mejor el trabajo que tiene con las Waves. Pero posta, las minas están hermosas, pero algunos juzgándose están como... voy a decir desmejorados, por no decir otra cosa. La ilustradora que sigue es Nona, quien fue la responsable de los artes de KOF 2001. Tanto ICW como yo tenemos sentimientos encontrados con ella, porque su estilo es algo peculiar e inestable. O sea, ¿cómo podés hacer algo así? O así. Y de la nada te sacás dos maíz, una que es la oficial y la otra que es un arte rechazado. Y mirá lo que es eso. Posteriormente también fue la encargada de los artes en las cinemáticas de KOF 11, donde vemos más de su extravagante pero seductor arte. En fin, sigamos. A continuación llega Tatsuhiko Kanaoka, o mejor conocido como Falco, quien en un principio fue una persona que se dedicaba a hacer fanart de los personajes de KOF. Y SNK se fijó en él allá a finales de la década de los 90. Realizó trabajos en las ilustraciones de KOF 2003 y fue director artístico de la saga Maximum Impact. Su trabajo son fácilmente reconocibles por la exageración tanto en las características físicas como en los rasgos faciales de los personajes. También por los marcados fenotipos nipones, sobre todo en los ojos, que lo alejan de las figuras estilizadas y realistas de otros artistas. Y no quiero mentir si digo que si los modders que hacen skin para KOF 15 tienen que hacer un mod por cada diseño que Falcon realizó, creo que tendrían contenido de mod para KOF 15 hasta la salida de KOF 16. ¿No me crees? Bueno, acá te dejo lo que ECW pudo encontrar en una simple búsqueda. Ahora sí, llegamos a los 3 pesos pesados dentro del arte de las ilustraciones de KOF. Eizuke Ogura es otro de los veteranos artistas de SNK, uniéndose a la empresa en 1996. Desde entonces ha permanecido trabajando en ella tras su refundación en numerosos proyectos. Pero no ha sido hasta finales de la década del 2000 cuando adquirió un protagonismo más visible gracias a sus trabajos en KOF 12, 13, 14, SNK Heroines y KOF 15. Sus ilustraciones poseen una fuerte presencia, abundando una rica paleta de colores y frente al resto de los artistas con un estilo digamos más uniforme. Ogura hace un mayor hincapié en destacar la psicología de los personajes en sus ilustraciones, regalándonos estos hermosos y vistosos artes. Hiroaki Hashimoto, o también llamado Hiroaki Asecas. Se unió a SNK en 1998 y aunque permaneció poco tiempo en la empresa, dado a que ésta se disolvió por bancarrota, teniéndose que ganar la vida como artista freelance. No obstante, durante el tiempo que permaneció en la empresa, pudo trabajar como artista en el juego de Hyper Neo Geo 64, Buriki One. Dentro de SNK, está considerado como uno de los artistas protegidos de Shinkiro. Posteriormente, realizó ilustraciones para los títulos recopilatorios de SNK, de KOF, Saga NES y Orochi. Además del remake de KOF 94 y las versiones ampliadas de KOF 98 y 2002 Unlimited Match. Siendo éste un trabajo completo, junto a Neo Geo Battle Coliseum y un juego de nombre Oper. Su estilo se caracteriza por la expresividad que poseen los personajes de sus ilustraciones y sus fuertes contornos, que resultan en un dibujo más agresivo y se podría decir más facheros. El último de los artistas del video es la estrella, el crack, la leyenda entre leyendas, Toshiaki Mori, mejor conocido como el maestro Shinkiro, quien es quizás uno de los artistas más representativos de la época Neo Geo, ya que estuvo ligado a SNK durante parte de su expansión en los arcades de los 90, ilustrando y diseñando gran parte de los personajes de juegos como Fatal Fury, Adult Fighting, The King of Fighters y Metal Slug, entre otros. Ironía del destino, con la caída en desgracia de SNK a principios del siglo XXI, Shinkiro empezaría a trabajar para Capcom, la principal competidora de SNK en aquellos tiempos. Previamente se encargaría de ilustrar los personajes para Capcom vs SNK. Además de ilustrar juegos de lucha como Marvel vs Capcom 3 o Tatsunoko vs Capcom, ha realizado trabajos para otros grandes juegos como Resident Evil Dead Eye, Dino Stalker, Resident Evil 0 HD Remastered, o las carátulas de Final Fight 1, Super Ghost Ghosts y otro juego que es de Midway. El estilo de Shinkiro se caracteriza por el uso de diversas técnicas digitales y por su realismo, que hacen sus dibujos inconfundibles. Y eso es todo por el video de hoy. Si te gustó, regálanos un like y comparte, eso nos ayudaría muchísimo. Suscríbete si aún no lo estás y activa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que subamos un nuevo video. Si quieres ayudarnos, puedes hacer alguna donación por PayPal o Mercado Pago, si eres de Argentina. Se despide su amiga cofera, Kino Chan, representando a Kino Posting en YouTube. Besitos y abrazos virtuales para todos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!